Esto es lo que ha pasado con Benjamín Agüero Maradona y su nuevo equipo. Los hijos de las leyendas tienen una presión altísima, ya que tienen que formarse como jugadores mientras todo el mundo espera que sean igual de buenos que sus padres. Y nada más imagínense la presión que tiene el pobre Benjamín Agüero al ser el hijo de uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier League, Sergio Kun Agüero. Y nieto de quien para algunos es el mejor jugador de toda la historia del fútbol, Diego Armando Maradona. Y ya algunos también le querían meter más presión diciendo que es ahijado de Lionel Messi, pero eso ya quedó desmentido por el mismo Kun. ¿Es el ahijado de Messi? No, no, ahí no sé quién, digamos, inventó, pero no, no, no. El padrino de Benjamín es mi mejor amigo, o sea, no, no, eh... Pero, en fin, el niño con uno de los mejores ADNs futbolísticos del mundo llevaba un rato rompiéndola en las inferiores de Tigre. Con la nueve en la espalda debutó contra el equipo infantil de Independiente de Avellaneda, el club en donde su padre se convirtió en el futbolista más joven en jugar en la Primera División Argentina, con 15 años, un mes y tres días. Benjamín Agüero llegó a Tigre con 14 años y desde el minuto uno ya se notaba que tenía el fútbol en la sangre. Nada más vean la forma en la que amagó al portero para definir tranquilamente con la portería vacía, o cómo se desmarcaba de los rivales en un torneo de categoría 2009, que por cierto, terminó ganando. La euforia con Benja era tanta que el Kun llegó a comentar los partidos junto al streamer Ibai Llanos, mostrando sus partidos a millones de personas. Pero después de eso no llegamos a saber mucho más de la carrera de Benjamín Agüero. Ya no se hablaba de él, ya no se escribían artículos ni se veían videos de nuevos highlights de Benja. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Pero en una reciente transmisión del Kun, explicó qué es lo que había pasado con la carrera de su hijo. No tiene nada que ver con el club, el club se comportó muy bien Tigre, pero bueno, había cosas que han pasado con dos entrenadores que, bueno, obviamente Benja ha tomado una decisión de que no quería seguir. Con la carrera de su hijo pendiendo de un hilo, el Kun se puso a buscar un nuevo club en el que Benja pudiera continuar su carrera. Una tarea difícil ya que necesitaban ser un club en donde realmente lo cuidaran y lo ayudaran a potenciarlo, y que no volviera a pasar lo que le pasó en Tigre. Kun tuvo que ir a pedir ayuda en el lugar en donde todo comenzó, el independiente, quien ahora es dirigido por su ex compañero de selección, Carlos Tevez. Y fue él junto a Hugo Tokayi, coordinador de la cantera del Rojo, quienes dieron el visto bueno para que Benja pudiera unirse a la octava categoría del Rojo, en donde juega actualmente con 15 años. Y aunque el Kun comentó que a Benja se le ve muy motivado por estar ahí, a mucha gente no le gustó este movimiento, ya que sienten que Benja no se ganó su pase independiente y solo usó su apellido para llegar ahí. Pero el Kun Agüero le dejó muy en claro que aún teniendo esta gran oportunidad, solo depende de él convertirse en un futbolista realmente exitoso y de nadie más, lanzándole esta advertencia. Está muy contento y muy motivado, así que esperemos que siga así, y si no está motivado, lo voy a tener que hacer que agarre un libro, porque el fútbol no se jode, se entrena, se come bien, y cuando hay día libre, si querés, se puede salir. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Creen que Benja pueda llegar a convertirse en un gran jugador como su abuelo y su padre? Los estaremos leyendo en los comentarios.